Bueno, perfecto. ¿Qué le parece, señorita, si le invito a ir a los esteros de Liberá? Junto con la gente que nos están viendo. Realmente me encanta. Lindo lugar. Sí, vamos. Vamos a hablar del astroturismo, ¿eh? Esto que se va a desarrollar el 26 y 27 de noviembre. Pero para conocer un poquito más, vamos a hablar con su organizadora, Sandra Descano, ¿eh? Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Desde Norte Grande Federal te saludamos. Florencia Romero y Miguel Alegre. ¿Cómo andás? Buenas noches. Un placer. ¿Cómo están? Acá desde San Miguel. Acceso al portal San Nicolás. Qué lindo, qué lindo, Sandra. Bueno, contanos un poco de qué consiste este astroturismo del 26 y 27 de noviembre. Bueno, el astroturismo es un turismo nuevo acá en la provincia. Lo que se hace en 26 es un evento que lo organiza Parques Nacionales. El nombre es Noches Mágicas en la Tierra del Yaguareté. Durante todo el mes de noviembre ellos están desarrollando en diferentes parques, en cuatro para ser más exacta, actividades relacionadas con el astroturismo para promover el cielo de Liberácería. Y durante estos dos días, ¿qué se hace específicamente, Sandra? ¿En qué se basan como para llevar adelante esta actividad? Las actividades empiezan el sábado, arrancan con guías especializados del Parque Nacional, hacen avistaje de flora, fauna, senderismo, kayak, canoa botador. Y a la tarde arrancan lo de astroturismo con la puesta del sol, sería con la hora dorada. Y así durante toda la noche tenemos cena, va a cocineros de Liberá, va a haber cerveza artesanal. ¿Hola? Sí, sí. La idea, Sandra, es disfrutar durante la noche de todo lo que tiene que ver con las estrellas, el cielo, la vegetación y la fauna, ¿no es cierto? Sí, la fauna, sí. La idea es ver cómo se puede combinar lo diurno con lo nocturno, para poder apreciar las noches y el cielo que tenemos en el Liberá. ¿Cómo surgió esta idea, Sandra? ¿Hace cuánto que lo están desarrollando? Nosotros, acá en Corrientes, es muy nuevo, como te dije, porque vino una fundación española, junto con la Fundación Yitapá, que capacitaron a guías de diferentes portales para que llevemos a cabo este turismo nuevo, turismo muy amigable, sostenible, ¿no es cierto? Y que va de la mano con las otras actividades que se vienen realizando, que son las actividades del día. Bueno, habrá que ver, bueno, sabemos que los estrellas de Liberá es un lugar muy visitado por turismo nacional y turismo extranjero. Uno supone que al agregarle este nuevo condimento, digamos, van a tener mucho más presencia de turistas. Sí, exactamente. Esta fundación, que es Starlight, es una fundación que se encarga de la protección del cielo a nivel mundial. Y Liberá tuvo la suerte de ser visto por esta fundación, entonces ellos lo que quieren es hacer como reserva y nuevo destino turístico mundial, el cielo de Liberá. Mirá vos, qué lindo. Sandra, ¿y dónde específicamente, qué parte de los esteros se realiza este evento? ¿Cómo es? Astro Turismo, perdón. Astro Turismo, el del 26, es en el portal San Nicolás. El acceso al portal San Nicolás está en San Miguel, a 165, 69 kilómetros de la capital de Corrientes. La puerta de acceso a este portal es San Miguel y San Nicolás está más o menos a 29 kilómetros. 29 kilómetros. Ahí estamos viendo un poco un afiche acerca de lo que tiene que ver con esto de Noches Mágicas. Sandra, dice cupos limitados, ¿puede ser? Sí, sí. Eso lo maneja Parques Nacionales. Nosotros los guías no tenemos acceso a la inscripción. En la página de Parques Nacionales están los links a los que pueden acceder y elegir las actividades que quieran realizar. Son dos días, sábado y domingo. Ah, dos días son. Así que la gente tiene que ir a hospedarse ahí en el lugar. Sí, sí, exactamente. Pueden acampar. Bueno, ¿y ahí a un tema de precios, a un costo tiene todo esto? Eso lo tendrían que ver con la página. Como ya te dije, nosotros no somos los que organizamos. Es Parques Nacionales el encargado de hacer esto. Perfecto. Perfecto. Bueno, esta es una primera experiencia. Sandra, ¿le des continuar haciendo este tipo de actividades nocturnas? Sí, en el Parque Nacional es la primera vez que se va a hacer en este Parque Nacional, pero ya lo venimos haciendo. ¿En dónde, por ejemplo, lo hicieron, Sandra? El primer encuentro fue en Mantilla. Mantilla, sí, sí. Y el segundo fue acá en San Miguel, en el Balneario Municipal, fue este fin de semana, el 19. En el Balneario, como te dije, el evento se llamaba Las Estrellas del Caciqueirá. Y la verdad que estuvo bastante bueno, porque mucha gente se acercó. Fue muy amena la reunión. Descubrimos el cielo, el cielo que estaba como... Tratamos de revalorizar el cielo, ¿no? Porque, no sé, por ahí uno no se da cuenta del cielo que tenemos con la contaminación lumínica que hay hoy en día, ¿no? Y los pueblos tenemos eso de ver todavía, poder ver el cielo con sus estrellas, con todo su esplendor. Esos lugares donde se realizaron estas experiencias, ¿qué repercusión tuvo la gente? ¿Cómo? ¿Qué repercusión tuvo la gente en los lugares donde se llevó a cabo esta experiencia? No, la verdad que encantados. Es como que uno no se da cuenta, ya te dije, del cielo que tenemos. Y por ahí nos olvidamos de mirar arriba y contemplar lo que se busca. Nosotros lo que buscamos es revalorizar esto. Y lo hacemos con leyendas, mitos de la cosmovisión guaraní. Qué lindo, qué lindo. Aparte, sí, sí, muy linda experiencia. Aparte, reiteranos, Sandra, van a haber otras actividades. Decías gastronomía, gastronomía de la zona. Cero de cerro. Cero de cerro artesanal. ¿Qué más? Sí, sí. Eso, lo de noches mágicas, va a haber sendero, caminatas. Son guías especializados los que van a estar ese día. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Es una noche mágica. Es una tía completa. No está para desaprovecharla porque van a tener todo liberado. Y aparte, la fauna que se ve es impresionante en el portal San Nicolás. Seguro. Aparte, hay una conjugación no solo noches mágicas, sino también noches románticas. Claro, sí, no, es muy paranoviar la noche que nos ofrecen. La noche más fuerte. Sí, sí, la verdad. Bueno, no solo paranoviar. Uno puede ir con un amigo, con una amiga, con una esposa. Claro, con la familia. Con la familia, ¿por qué no? No solo, ¿por qué no? Conoces a alguien. De paso, paseas y ver las estrellas. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. San Miguel, le voy a contar un dato que no es menor. San Miguel es muy conocido porque tiene paché. Claro. Ah, alguien viene a San Miguel, no sé, pero siempre vuelve. Claro. Por Miguel. Exactamente. ¿El que va a San Miguel, va a buscar novio o novia a Sandra o cuál es la cuestión? ¿O tiene que ir ya enamorado? No. No, puede venir solo porque de todas modas, de todos modos, igual vuelve. Una vez que conoce el pueblo, siempre vuelve. Siempre vuelve. Tiene un mito, mirá, una leyenda. Pero ¿vuelve por el amor al pueblo, Sandra, o vuelve por el amor a una persona? Ya está interesado en ir, basta. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Sandra. Bueno, me contesté la pregunta. Bueno. Gracias.